Muy buenos días hermanos, hermanas, pues hoy día sábado cerramos la semana, este último día y vamos a cerrar pues como es lógico con algo bonito, algo tierno, la Virgen María, su natividad, su nacimiento, pues 8 de septiembre, la natividad de la Virgen María, pues hoy Mateo en el inicio de su libro va a mostrarnos toda la genealogía, desde dónde hasta dónde, pues esta genealogía lo único que quiere es mostrarnos que el nacimiento del Señor fue una promesa desde el Antiguo Testamento, no fue una simple leyenda, no fue un mito, sino que fue real, vino de personas a personas concretas a través de la historia, historia pues normalía, historia de la salvación, hasta llegar a Jesucristo, pasando por José y la Virgen María, todo tenía que cumplirse como dice la palabra, pues como dice el profeta, la Virgen María, pues ahora la Virgen María se pone aquí como un, pues diríamos como un, un símbolo, un símbolo de alegría, un símbolo de esperanza, pues llega su hijo a partir de su vientre y a partir de ella, pues nacerán también, o los vientres se convertirán en algo sagrado, pues la Virgen María, este nacimiento de la Virgen va a traer el nacimiento más esperado de todos los católicos en el mundo, cristianos en el mundo entero, pues hermanos, entendamos Dios mediante la palabra de Dios y Él nos bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.